¡Suscríbete al canal! 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 Gracias mi querido saquito Bueno ya vimos lo que no hay que hacer A veces puedo cambiar la dificultad del juego Pero no, somos valientes No creo que sea necesario Necesita acordarme los No, pero no tome eso Ya dos veces que termino tomando inensidad Gracias querido saquito Ya estás gustando A ver Es que yo creo que tengo que seguirlo No, tal vez no Tengo que entrar a esta cosa Ya vienen los objetivos Buscar cilindros y seguir a los hombres No, pero no No, pero no Voy a saltar La pese Pero ella por acá Avance Avance ¡Ay! Listo Vamos Avance 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 Tengo que llegar a algún sitio Hola mi querido flamercov Poquito A propósito flamercov me hizo acordar de algo Debo cambiar la categoría Debo cambiar la categoría Made Of Scar Listo Listo Lo que ya quedó actualizado ¿Dónde está? Ya viene ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este es el punto ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver A ver acá Acá hay un punto muy interesante porque se oscurece ¿Siguen? ¿Dónde está? ¿Para que no? ¿Esisisisisisisisisis? ¿Vesisisisisisis? ¿Cuál es? No? ¿No? ¿Para que voy a bootlegres? ¿Para que voy a bootlegre? Vamos al cementerio, es que yo creo que acá tengo que hacer algo, pero no doy, calma, la ventaja es que no están esos monstruotes, vegan, listo, ahora que es por acá, no, hasta acá llego, vamos a continuar con tranquilidad, y acá, ahí hay algo, Udens, Udens Williams, uy, carajo, ay, me vio, Ay, carajo, Ay, 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 Miren la mano, Ay, miren esa mano, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, ay, 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 Bueno, avanzamos A propósito mis queridos amigos, octubre 20, fecha señalada para una nueva entrega de Amnesia Carta de la secta de Ejepería Estimados hermanos y hermanas A propósito mis queridos amigos, a ver qué pasa con Gadopar, tengo muchas ganas, con qué pasa, tengo muchas cosas, con Sotschima, tengo muchas ganas, muchos juegos Asegúrense de traer ofrendas de carne y hueso para sacrificar sus debilidades y unirse a nosotros en el ritual del renacimiento Recuerden vestir sus atuendos desilentes para protegerse de las débiles sanguijuelas del sacrificio Nuestra estimada discípula prudencia ha ofrecido voluntaria para el puesto de sacerdotisa Pero si estábamos viendo la lápida Lo cual supone un gran honor para todos nosotros Será ungida durante nuestra próxima reunión de hermanos y hermanas Silenciosamente vuestro Pedía Williams Ah, no, mentira, ¿será que? Oh, no sé, esto, ya Bueno, ahí vamos teniendo como claridad Sí, yo tengo muchas ganas de la Play 5, mi amigo Pero más por los juegos, más que por la consola La consola me parece muy chévere, pero pues, son los juegos Y son juegos que si llegara a ver en PC, no sé Si preferiría hacerme incluso una tarjeta gráfica o mejor todavía, aunque la que tengo Creo que va a aguantarme Sí, sí, todo indica que sí Pero... Pero sí, los juegos son, pues ponen parada, ¿no? Aquí Vamos De hecho, ahorita, Flammer Cup, no sé si alcanzaste a llegar, estaba transmitiendo a Assassin, que es de Xbox One ¿Tú sabes que yo tengo? Está muy bien que le diga eso, pero todavía no veo por qué me interesa ayudar a mi vida a menos que a ti Tengo otros asuntos que atender, pero tu padre insistía Asegúrate de que el gatique debe estar lista Esas fueron sus palabras ¿Lista para qué? Este cacharrón de aquí sigue girando Así que venga, empieza a cantarte una vez ¿Para qué dijo que debía estar lista? Pues, ¿cómo voy a saber yo lo que piensa mi hermano? ¡Joder, niña! ¿Vas a cantar de una vez o no? Está bien ¡Ay, la esposa! Yo no pido, ¡qué ociosa! Oye, canta más bonito que yo Mucho más bonito Y se arrolló el disco Bonito, pero de nervios a la vez Sí, es de... Tiene una ambientación muy rica Y... En el caso de Xbox Que me gusta, curiosamente como consola Me gusta más Y... Para mi buena fortuna La mayoría de juegos de Xbox Los van a salir en PC Por no decir todos Entonces, creo que en ese sentido La tendría más para tener un... Como otro soporte Pero no por primera necesidad En este momento Porque el PC, pues, obviamente me tiene muy contento Hasta el momento juego que he puesto en el PC Juego que ha corrido Y corren bien, mira este por ejemplo Sí, corren con Armando, corren bien Bueno... Cada vez que hay estos puntos, quiero decirles Se graba el juego ¿Ven? ¿Ha pensado mejor la PC? Entonces... Sí, me hice una PC Mi querido Flamer Si puedes mirar abajo en el canal De hecho, el muñequito Ah, pero yo no lo puedo activar ahorita el muñequito ¿O sí? Ah, no, sí puede El hombre de jengibre Si ustedes le hacen algunas cosas como... Admiración... Espérate, a ver Admiración T Hace carita de terror Mira O... Admiración... Eso está ahí abajo en el canal, la información Admiración... Eh... Admiración... Susto Hay otro que dice... Corre y se pone a bailar Hay varias Y si bajas, vas a ver que tengo... Un computador ¡Gracias mi querido! O sea... Un computador como... Características del computador que tengo ahorita Es bastante bueno Tiene un Ryzen 7 Me aguanta juegos de nueva generación De hecho... Vean... Me encanta esa Eh... Mi... Ah, también tengo cofre Tengo cofres Tengo... Tarjetas Lo que pasa es que apenas estoy aprendiendo a usarlas Cerote Muy sincerote Eh... Entonces, pues estoy muy contento con el PC Muy, muy contento Y... Voy a traer un juego Eh... Que es de nueva generación Y se ve... En el PC me aguanta... Se ve muy bien Entonces... Pues eso me emociona bastante Volveré... Volveré... Si señor, se me ha olvidado que tengo esta también Creo que hay una que si no funciona pero la mayoría están funcionando Si... 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 Eso me tiene contento de verdad Mi querido Camelco Y pensaría... En un futuro Hasta meter el billete A una tarjeta gráfica Después... Mejor... ¿Qué hace entonces que piense en Play 5? Los exclusivos Como pensar en una nueva consola de Nintendo Uy... ¿Qué hay ahí? Y... Que todo Pero por ejemplo Estos juegos Yo no... Sé que están en Play 4 por ejemplo Pero no es lo mismo jugar este juego en una consola Play 4 que en PC Se siente la diferencia De hecho creo que ustedes alcanzan a notar Este es un título independiente Y sin embargo se ve muy, muy, muy bien Un poquito más oscuro lo verán Pero más por el reflejo de mi cámara Es más... Voy a mostrarles para... Plantear qué es lo que estoy tratando de señalar acá Vamos a ver si sí se da Ay... Acá... No, no era esa Ay, no era esa Esa... 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 Miren... No, no sé... Sí, tal vez de alcanzar a notar que es un poquito O sea que mi cámara lo oscurece Es que las cosas están tan caras que si no pudiera comprar las dos cosas... Sí, claro Sí, claro Adelante Ponte respiración, no sé que por ahí haya uno de los malos Loro Loro Informe La Baja que se ha cambiado La garaca de vavor HMS Providence 10 de febrero de 1874 Siguiendo las órdenes de mi padre Mis hombres han llevado los restos del barco a la cueva bajo Scarpoint, hemos rescatado todos los objetos de valor que hemos podido, con especial atención al contenido de la bodega. 11 de febrero, entre los restos del interior de la bodega, hemos encontrado algo que nunca antes había visto. Sigue con vida, pero en un estado lamentable. Padre cree que tenemos suerte de que esté tan de ahí, pues trata sin éxito de entonar tu canción. Al descargar la bodega, algunos de los hombres han mostrado un comportamiento extraño en presencia de esta criatura. Parece que su voz produce alguna clase de defectos sobre ellos. Incluso en su estado de debilidad, la encuentro tan fascinante que necesito anotarlo todo, pero padre está empezando a preocuparse. Cuanto más descubro sobre esta extraña criatura, más me sorprende. Parece que con su canción atrae a sus presas para así poder devorarlas y sobre ellos. Padre comienza a percatarse del verdadero potencial de la bestia, y de lo que su poder nos ofrecería si logáramos encadenarla de algún modo. Padre ha encadenado a la criatura al faro para atraer más navíos hasta el scale point y aumentar así los botines o textos de los navíos. Creo que tengo una idea para subyugar definitivamente este poder con la ayuda de mi querida Proudence. presentaré mi propuesta padre para obtener su aprobación. Isaac Williams presentaré mi propuesta padre para obtener su aprobación. No se está entendiendo. No. No se está entendiendo. No se está entendiendo. ¿Estás andando? ¿Estás andando? ¿Qué miedo? ¿Estás andando? ¡Ay! ¡Asia! ¡Asia! ¿Estás andando por allá? Se fue, se fue, se fue. Eran varios que yo no había visto. ¿Ves? ¡Chichito! Silencio, silencio. 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 ¿HC? ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Y me dio! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Qué difícil! Pero bueno. ¿Dónde lo habíamos... Ah, está. Vamos. Acá no hay nada. Acá no hay nada. ¿Vamos? ¿Vamos? Creo que este es el épique de otra, tal vez. ¿Vamos? Es de resolver, ¿no? A ver. Creo que este es el épique de otra, tal vez. El de resolver, ¿no? A ver. A ver. Silencio Y con Red Dead Redemption Aquí En Doctor Karan 8K Aquí avanzamos Relajados Fuimos hasta acá No haga mucho ruido Y allá hay unos hirvan Y a ese yo no lo había visto Carajo Y... ¿Cómo nos vamos? A ver... ¡Uy! Qué marmo... Lo querido de Puerto Ser... Ay... Eso... Debe haber alguna cosa para yo llamar la atención Así van... Y mirar... Ahí está... Acá murió, no hay de otra Vamos a ver... Si voltea para mirar allá... Agáchese... A ver... No hay... Es... No hay que ir... Aprovecho... Corro para acá... ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Dónde están? ¡Ay, Dios mío! ¿HC? ¿Dónde están? Pero bueno, ya por lo menos hicimos allá Agáchese Atención, aquí yo ya había estado así que no había ¡Y carajo! ¡Así me ve! ¡Espacio! ¡Y se le vaya a correr tu ser! ¿Pero por qué vamos a abrir? Una ¡Qué horror! ¡Ojo, ojo! ¡Está muy cerca! ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Mientas por acá! estamos avanzando las podemos ir de pie y tomamos el ascensor todavía faltan muchas cosas por responderse es por acá pero bueno, menos malo y avanzamos aquí vamos a toser qué curiosa iglesia juego de terror que se respete y tiene cultos pero suena como si algo se hubiera abierto a ver pero no sé, algo debo hacer más algo debo lograr aquí vamos a ver la bendición empapar al fiel para limpiar las impurezas gracias mi querido Pazca Grande hoy Pazca estaba jugando Among Us estaba con mi querido Richie estaba con Cuariel si mal no estoy estaban varios de mis amigos ahí no los puedo acompañar porque estaba antes en el programa de radio mi querido Pazca un abrazo grande a ti a todos los que te están siguiendo no sé si después estuviste con otro después estaba transmitiendo Assassin's Creed y ahora estoy con Made of Scare un juego de terror bastante interesante bastante raro la bendición empapar al fiel para limpiar la impureza la oración es ponerlo a su influencia el exorcismo brindar sus sentidos frente a la canción el renacimiento como va si a todos los amigos del Pazca y alguno de nuevo acá que no haya venido antes un cordial saludo soy doctor en educación y sociedad magister en tecnología de la información aplicada a la educación psicólogo y una persona que vive por y para los videojuegos son mi razón de ser mi felicidad mi tesis doctoral mi tesis de maestría mis investigaciones he podido desarrollar videojuegos ser beta tester en fin aquí estamos porque soy un convencido que la vida es juego bienvenidos todos y bueno aquí tratando de de resolver este puzzle para entrar a una extraña iglesia muy extraña hola Andy Games gracias como te ha ido como va todo aquí tratando de resolver este puzzle para ponerlos un poquito en contexto nuestra prometida se llama made of scar para ponerlos en contexto mi querido Pazquita lo siguiente nosotros somos un personaje que estamos buscando a nuestra esposa que está desaparecida en un culto que al parecer la tienen por su melodiosa voz la voz de ella trae muchísimo al parecer pero el culto es de unas personas que no pueden ver y son silentes entonces al menos ruido nuestro tacatela nos matan entonces nos toca callarnos así pero si duramos mucho tiempo así callados pues nos ahogamos nos morimos y como si fuera poco donde hay humo como acá hay veces nos hace toser pues si hay villanos de estos pues nos sobamos estoy tratando de mirar acá aquí falta una palanquita para que esto se accione o algo así y ahí vamos ahí vamos me tiene aquí está esta cada una activa la apuesta pero pero hay algo acá que nos impide entrar no es un juego muy largo así que creo que que ya llevamos posiblemente hasta la mitad tal vez no sé pero es un juego corto o sea es un juego que posiblemente en cuatro horas se acabe algo así no obstante como tiene puso nos queda una y parada eh un título distinto ¿no? acabamos de llegar acá así que algo a ver que esté omitiendo oh yeah gracias mi querido Andy Games por seguir el canal maquinón bienvenido siéntate en familia aquí esa es la idea pasquita estoy haciendo una cosa inspirada por ti un día a la semana estoy regalando juegos y lo hago con con las canicas con el juego de marbles y el otro sábado si Dios quiera hago un maratón y también regalar el juego ese día un juego bien especial el código para que lo puedan descargar por Steam ay carajo que me falta estoy buscando acá la clave pero no tengo la menor idea la menor la menor voy a acercar a ver si aquí hubiera algo que no si muy contento pasquita ahí vamos pero hola mi querido Arturo qué rico tenerte por acá hace rato que no venías curiosa estructura porque además muestra los genitales del personaje oh y ahí la canción si oye la canción si la oyen estamos con un título de terror distinto del género independiente mi querido Arturo se llama Mike la doncella de Scar mejor y y te dejan cuidado ¿está que te ocupa bajando rápido? ah si era eso jajajajaja Ay, era eso. Menos mal. Y avanzamos, mira. Obviamente el juego no niega su raíz independiente, pero para hacer un título independiente tiene, a mi juicio, bastante buenos gráficos. ¿Podemos ir un poquito más rápido o no? Ok, ya no. Es un objeto coleccionable, ¿no? Voy a mostrarle la misión. Buscar cilindros por el hotel y seguir a los hombres. Estoy empezando en Twitch con los streaming. ¿Algún consejo? ¡Claro que sí! Acá en la fábrica de consejos. Primero, de entrada, de entrada. Paciencia, perseverancia. No te deprimas si puedes durar mucho tiempo y que no te siga alguna persona. Porque sí hay gente que te está siguiendo. Uno, se llama Lorker y ahí están. Segundo, nunca vuelves un título que no te guste. Que sea porque entonces la gente lo ama. No, eso yo no lo recomiendo. Tiene que ser un título que te guste. Oigan, el canto. Tercero, comienza. Dice que sí que me guste ese consejo de dar. Comienza con, ojalá con tu celular, hablando y mirando si de verdad lo tuyo. Es decir, no hagas una inversión cuantiosa. Yo invertí en este computador, pero después de un año. Donde estaba transmitiendo. Yo no empecé mi celular. Sí, aquí vamos a hacer una para que salga el perrito terrorífico. Y hay otro perro que se asusta más. Lo que es poniendo terror. Ustedes pueden ver en el canal, tengo ya cartas. Tengo ya... Tengo ya también cofres. Disfrutar mucho, estoy en esto tal. Mira la, mira la, mira la. Uy. ¿Qué pasó? No, 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 no. ¡Muy carajo! ¡Ja, ja, ja, genial! ¿Qué va por acá? ¿Y ahora qué? Sí, de verdad disfrutar se ama mucho el streaming. pero no comienzas haciendo una inversión muy costosa porque esto consume y mirar si lo primero es eso mirar que de verdad uno se sienta en lo de uno tomar tu propio estilo encontrar cuál es tu estilo obviamente, de hecho cuando cuando copies algún criterio decirlo públicamente yo por ejemplo he copiado cosas de Richie he copiado cosas del Pasca pero tengo mi estilo y digamos sé que a mucha gente le gusta tal el juego yo no lo juego porque no es mi estilo no quedarte callado es fundamental pero estar como dispuesto a a generar mucha interacción que consola tienes o tienes un PC dependiendo de eso y que juego si eres de un solo juego también hay unas maneras de hacer Steam si eres de varios juegos hay otras todo eso es esto es de ah bueno hay una cosa que he metido mucho es ver mucho tutorial muchísimo 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 y siempre innovar siempre generar nuevo contenido siempre generar cosas si por ejemplo Andy Games Arturo traje una cosa nueva vamos a hacer un pequeño cortecito acá y son estos trailers estos intros para mostrar un poco lo que estamos haciendo ahora y les comparto un intro rápido dura 20 segundos porque la vida es juego estos son pequeñas cositas pero es un poco para mostrar que uno siempre debe tratar de uno mismo no aburrirse con lo que uno va trayendo y yo he denominado esta la segunda temporada de Dr. Karam 8K porque pues conmemoro muchas cosas y le aposté a muchos cambios y ahí vamos el primero fue hacerme al PC el segundo empezar a generar nuevo tipo de contenidos pero siempre empiezo a hacer cosas ahora estoy transmitiendo juegos por día empecé hace 15 días porque estoy en un laptop juego algunos desde el PC que compré por Steam y también algunos con capturadora desde la P4 buenísimo buenísimo identificar tu estilo es clave mi querido Andy ¿sí? saber qué es lo que te te gusta lo que te llena hay una cosa que voy a decirte que veo también mucho en Twitch particularmente creo que también sea en Facebook en la Js este punto de allá es con el que uno grava esos fonodrafos la comunidad es muy muy generosa cuando digo generosa no es solamente en términos de que te obsequian share de que se suscriben de que te hacen donación no es generosa de que los streamer yo tengo que decirlo a alguien tengo que decirlo a alguien tengo que sacar todo lo que llevo dentro empezarlo de algún modo mi padre no sabe que estoy haciendo esta relación pero necesito confiar en en usted madre bueno en usted madre he ha sido he ha sido pushing me pushing me more and more in my lessons to sing as you once did but there is something else there's a mania to his actions of late he seems consumed with his latest scheme to revive the hotel but it is more than that too both he and Abraham have been so agitated of late and they argue more than before I overheard them the heated discourse over a guest who had disappeared I assume without pain my father was furious that there was nothing that could be salvaged from it but mother you have never heard such language I know our finances are dwindling and his heart is set on restoring the glory days of scare hotel but he sets so much on my shoulders I don't know if I can do it mother I'm not sure if I can be you a detail in English the you is not the tutear is not in English the you is you in that sense it seems very cool to have translated it so literally I was going to say it's what I've seen and I think it works very well the streamers are generous are very generous generous in what sense and what has happened there are streamers that tell me look I'm going to give you suggestions to improve the channel and I've contacted one of them my dear bio it's streamer that says look what is your channel for the others to follow I'm going to give you an example and I'm going to give you a santo with a streamer very famous and various so I've seen sometimes I've seen a ride to people who don't know and to give you a happy people they do they do they do they do they do they do I think it's good not everyone does it I think that also it's great to be generous when I say I'm going to be generous it's not only in the money but it's not to listen to your people at the beginning there will not be a lot of people in the chat but when there is a lot of people it's the same same as when there is a few people always respect a lot the people who are following you who want to talk who want to be here that's what I think very important for you to enjoy of course if it's your style there are some streamers that have them more difficult because their style is to stay in silence and to make gameplay everyone has their style but what I've seen until now in Twitch particularly even it's in Facebook is that the community works very well with the generosity of your comments you never never you never I'll give you an example because I see that sometimes people can be uncomfortable I don't me uncomfortable for that that people say what happened there I'll give you an example that if you're talking to me that if you're talking to me why not why not why not do it that you can give to people and that's right because the fact that people write in the chat they're giving you su ser, fíjate que estoy muy recibo, entonces son como algunas sugerencias que te daría, no sé si tengas inquietudes técnicas, silencio, ay no la embarramos, la embarré, que mal momento para tu ser, a veces, a veces, y a veces, ay me dio, me dio, córrale, 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 no ya, ay, ya ha sido muy difícil, ay, 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 ya había algo, cierto, ay, agache, la misma vez que no lo veo, no, no sé, ay, 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 no, me eliminaron. Juego interesante, uno de los primeros juegos en manejar infiltración, pues aparte de Metal Gear Solid, curiosamente, fue Zelda, Legend of Zelda, de 64, no fue el primero porque toca incluso Legend of Zelda, es posterior a Metal Gear Solid, si mal no estoy, pero me parece un detalle interesante, a ver, profesor y administrador de empresas, trabajo en Bogotá, ha sido difícil empezando por el tiempo, ya que estoy en la empresa de lunes a viernes, y a veces el cansancio es fuerte, adicional también, las configuraciones me han costado para hacer los streaming, todavía no entiendo bien cómo funcionan muchas cosas, me gusta hablar, pero comenzando es difícil, a veces, no sentirse extraño cuando no te ve nadie. Mira, por eso te comento, no, no te preocupes, siempre hay gente, siempre hay gente, porque esto es, hay mucha gente que en Twitch está, si eres de acá de Bogotá, creo que sí, canaleando lo que llaman Zapin, los que llaman Lorker, están, están viendo, si, pero no hablan, entonces siempre va a haber alguien ahí, siempre, claro, no van a hacer que montones, pero la estadística tú mismo lo vas a ver cuando termine la transmisión y dices, uy, esta cantidad de gente me siguió, yo no me di cuenta, si, entonces, tú le hablas a ellos, yo no sé si me estoy devolviendo o si era por ahí. que no, no sé si era en barrio, eh, o si era para el otro, que voy a hacer un daño, y casi hago un daño, pero no, no hice daños, casi hago un daño, ya, la situación técnica es, uno va mejorando todo, ¿no? creo que me toca volver, sí, entonces, a ver qué es lo de hablar, mira, es igual, a mí me pasó alguna vez hace rato, recién empecé y me gusta repetirlo, anécdota, estaba como en mi primera maratón, que fue como de seis horas, o sea, fue la primera vez que iba a transmitir a otro rato, pero yo empiezo de noche, y ahí viene otro lado, yo trabajo también, entonces a mí me toca de noche, y de noche obviamente puede haber menos gente, pero es muy genial la gente que viene, es muy genial, y es disfrutarse uno de eso, eh, porque es mi trabajo, y lo que sí es, yo es que cada vez en mi trabajo, incluso, eh, yo es que cambié mi correo y lo llamo de RK a 8K, yo le digo a todo el mundo que hago esto, la gente sabe que trabajo en videojuegos, que investigo videojuegos, que mi vida son los videojuegos, pero bueno, a lo que voy es que, mis días son de, eh, yo duermo cuatro o cinco horas máximo, eh, para poder compartir el stream con todos, y, aquí era donde estaba la, sí, aquí era donde estaba la, la cosita de grabación, ¿cierto? Entonces, eh, ¿qué te quiero decir? Lo primero es, paciencia, la perseverancia, eh, el sentir que hay alguien que está hablando, o sea, que tú le estás hablando a alguien, en ese caso uno, a ver, voy a decirte algo medio técnico, tú eres, en un videojuego, a diferencia de una obra de teatro, en la obra de teatro hay como tres personajes que están ahí en pantalla, en el videojuego hay tres personajes, pero uno está acá, son, en las obras de teatro está, el héroe, el villano, y el bufón, o el payaso, en este caso, y tú lo ves, en la mayoría de obras tú ves esos tres roles, en el videojuego está el héroe, el villano en la pantalla, y el bufón, uno, ¿sí? Que tú hagas ese tipo de conexión, suena curioso decirlo así, pero, pero lo van a ver, entonces, es sentirte un personaje más en el juego, literal, y hablar de ello, y yo sé que muchos cuando jugamos sentimos eso, yo ponemos el juego y digo, uy, aquí estoy, estoy metido, entonces hay veces hago de héroe, hay veces hago de villano, y otras veces de bufón, y me lo gozo, y carajo, agáchese, 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 esto no se quita, así que me toca pasarlo, o si se quita, mira ahí viene otra vez, o no viene, aguante respiración, y métase, métase por acá, ya, voy a respirar, agáchese, guante, eso, y métase, gracias, entonces, es algo, mi querido Andy, que vale la pena que disfrutes, lo otro, que seas un administrador, es buenísimo, porque es lo primero que uno debe aprender a administrar, es su tiempo, y eso no es que uno lo aprenda de primerazo, ¿no? y se vino, vamos sin correr, sin correr, tampoco tan despacio, pero ya viene, ay, que puto, Richie, no, ya me ha pasado, aprendí a no ir tan rápido, porque estos se escuchan, estos se escuchan tus, pasos, grandes, Richie, vamos muy bien, oye, avancé, avancé en este juego, y en unos momentazos, hoy me gané un susto tan rico que paga el juego, ¿tú cómo vas mi querido Richie? acá me acabo de hacer un Rey Pasca, no sé si todavía esté por ahí, le presento a Andy, les presento a Richie, para quienes no lo conozcan, silencio, no aguante mucho respiración, porque si la aguanto mucho, se me ahoga el personaje, estaba con Among Us, todos, ¿no? y en hoy estuvimos jugando el Among Us, pendiente con el psiquiatra, la esquita, donde streamer, estuvo bien ché, el que bueno, que genial, que genial, sabes que estuve jugando ayer, y te invité, pero creo que ya no estabas, y allá viene, allá viene, y salgáis, vamos a poner el juego por ahí, ¡ay! 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 ¡uh! ¡listo! Vamos, uy, despacio, es que yo quiero ver si puedo abrir esa puerta, vamos, vamos, si, si se puede abrir, ay que sueno, el teléfono me asusto, vamos a escuchar el teléfono, un cilindro, el mapa, soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa, listo, vamos a contestar, listo, ya voy, ya voy, Elizabeth, Elizabeth, ¿sigues ahí? Thomas, sí, sí, estoy bien, pero temía que hubiera ocurrido lo peor, has tardado tanto que temí que te hubieran capturado aquí también, Richie, una pregunta, y no me la respondiste, aprovecho ya que estás ahí, espero que todavía estés ahí, Shenmue2, ¿sabes si tiene parche para jugarlo en español? El 1 sí lo vi, Oh, yeah, wow, gracias Gostoken por estar siguiéndonos, y por aquí, simultáneo, llegó mi querido Rukendo, grande, 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 Rukendo, y muchas gracias también a Gostoken, vamos a repetirlo para presentarlo, si quieres presentarte donde eres, Gostoken, si vienes con Pazquita, yo soy doctor en educación y sociedad, soy magíster en tic, psicólogo y un apasionado que vio por y para los videojuegos, oye, yo no lo he encontrado, mi querido Richie, encontré el mod de español, pero para Shenmue1, te encargo, ¡Nedrisco, hacía rato que no te veía grande, mi amigo, aquí en terror! Y saludamos a Rukendo con un abrazo grande, 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 Rukendo, abrazo gigante, gigante, me encanta tenerte acá, han torturado a ese hombre, Elizabeth, qué ritual tan obsceno, ¡Ay, eres mágico! Dios mío, Dios mío, ten piedad, ¿qué intentan hacer? Pobres armas desgraciadas, ¡Pobres armas desgraciadas! ¡No bajes la guardia! ¡O más, no debes dejar que te atrapen! ¡No, esto está horrible! Eh, Gostoken, mi hermano es médico, entre otras cosas, qué gusto, qué gusto, me encanta, y, lástima, no sé si todavía esté por ahí, quiero contarte algo, el primer seguidor que tuve en el canal es un médico, es BeagleWolf, no sé si por ahí esté, el segundo fue Garrapatudio, que también puede que esté por ahí, personas que me han seguido, te quiero presentar a Richie, a, bueno, a Rukendo, mucha gente acá, genial, sigo viendo un perro, ¡Oh! Debe ser Caliope, la perra de mi madre, esperaba que estuviera bien, yo no sé, yo no confío, la señora tenía motivos para sospechar que mi tío se había deshecho de ella, aunque es la esposa, pero, y es la que estamos buscando, cuánto me alegro de ir tú de nuevo, pues ya fue la que me llevó allá, ¡Ah! Vienes del canal de Ruk, genialísimo, genialísimo, eh, Ruk, espero que ya esté todo mucho mejor, no me he enterado muy bien de todo, pero sí he estado al tanto, ¡Un abrazo grande! ¿Y? ¿Era por acá? No, ¿acá? Es por acá, yo pensaría que es por acá. Bienvenido, de verdad, Gustavo Kino, espero que te guste mucho el canal, para mí, esta es mi otra familia, y los invito, tú que eres de Colombia, seguramente hayan podido ver una película llamada El Control, a propósito, Richie, los sábados, comparte películas con sus seguidores para que lo sigan, y, esto me sirve, para curarme, y, porque estoy bien de salud, así que no, ¡Pablo, ya aguanto, todavía sirvo! Eh, y hay una película colombiana llamada El Control, y para mí estos juegos tienen eso, o sea, vamos jugando, vamos hablando, y es un poco esa invitación. ¿Listo? Y seguimos avanzando, como ver, Richie, hemos logrado avanzar. Hay varias cosas acá, pero, lo que voy a mirar acá, primero, ¡DASTER! ¡Bienvenido, grande! ¿Cómo vas, mi amigo? Siempre me confundo si es DASTER o DESTER, no alcanzo a ver bien el texto, pero creo que es DASTER como el juego de Jack and DASTER, que sería, y creo que a ti te gusta que te digan es DASTER, con A, no DESTER, ¿cierto? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso es una de las tres que estamos buscando? ¿Será? 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 ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Qué grande! ¡Para qué equipamos el dispositivo? ¿Este cómo se usa? ¿Este para qué será? ¿Será que tengo que atacarlo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pusémoslo! ¡Oh! ¡Uy, qué genial! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Abra esta puerta! ¡Y métase por acá! ¡Agarremos eso! ¡Ceá lo que sea, agármula! ¡Cartucho de modulador fónico! ¡Cantucho de modulador fónico! ¡Vamos muy bien! ¡Mi querido Duster! ¿Y esto qué sirve? ¿Para qué sirve? ¡Abra la voz! ¡Cuánto de modulador fónico! ¡Oh! ¡Es un arma! ¡Y otro! ¡Agarra lo que esto es cariño! ¡Buenísimo! ¡Sea lo que sea, buenísimo! ¡Y aquí puedo salir! ¡Pero antes de salir! ¡Oh! ¡Y algo más! ¡Y un punto para desgabar! ¡Un punto para desgabar! ¡Llanto! ¡Este es el punto de desgabación! ¡Y sigue llorando! ¡Y este juego tiene una historia! ¡Entre otras cosas! ¡En nuestro personaje! ¡La esposa de nuestro protagonista! ¡La obligan a cantar para invocar algo maligno! ¡Al igual que a la mamá de ella! ¡Es una cuestión generacional! ¡Que se da en ese hotel! ¡Un hotel que entró en bancarrota! ¡Y bueno! ¡Ahora tenemos esta misión! ¡Qué curioso que se guardó! ¡Pero aquí no dijo nada! ¡Si no solamente llanto! ¡Aquí no es de encerrarnos en el closet! ¡Eso es de Romo Leret! ¡Que me gusta mucho! ¡Me hace acordar de Crack Tower! ¡Es un homenaje! ¡No! ¡Vamos esto aquí abierto! ¡Porque en cualquier momento llega más! ¡Miren estos gráficos tan geniales! ¡Vamos muy bien mi querido Duster! ¡Estamos con el segundo juego! ¡Ahora estoy tratando de transmitirte a dos juegos! ¡Hacer otros varios elementos para el canal! ¡Empezamos con Assassin's Creed Odyssey! ¡Y ahora con... ¡Mide of Scar! ¡La doncella de Scar! ¡Ven para acá! ¡Vean lo que nos recibe! ¡Ay! ¡Fíjame! ¡A la bestia! ¿Esto qué es? ¡Qué genial esto! ¡Pero ahí se activó! ¡Ay! ¡No hay blue! ¡No gaste! ¡No gaste toda la... la munición! ¡Esto no está tan fácil! ¡Esto me hace sentir un poquito como en Bioshock! ¡Ugo que aguanta volver a jugar! ¡Hace mucho que no lo juego! ¡Pensaba que tan pronto se dé una rebaja atractiva! ¡Me hago a la colección! ¡Porque lo jugué pero en la época de Xbox 360! ¡Vamos a ver! ¡Richy! ¡Lo que me cuentas de Chemmus y ahí estás! ¡Buenísima noticia! ¡Muy bien! ¡Energia! 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 ¿Se desactivó? ¡No creo! ¿Dónde están? ¡Vamos avanzando! ¡Emocionante esto! ¡Caramba! ¡Allá, allá, allá, allá! ¡Allá al fondo! ¡No sé si tenga que curarme! ¡Pero yo quería que no! ¡Ay! ¿Con qué me... ¡Ay! ¿Con qué me lastimé? ¡Ay! ¡Verdad que ellos echan este ácido! ¡Ay! Bueno, menos mal que me curé. Y creo que aquí ya puedo salir de acá. ¡No, no puedo salir! ¡No, todavía! ¡Aquí necesito que se active otro! ¡Ay! ¡Qué parada! ¡Oh! Estudio, miren, aquí hay otro, ¿sí lo ven? O sea, hay otro... ¡Uy! ¡Despacio! ¡Ellos no nos ven! ¡Pero sí nos oyen! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! el sonido del corazón de ese toque, si es muy agradable, muy muy agradable ¿Quieres especializarte en algún área particular en medicina? Y carajo, a mi si que me puede caer bien ver un médico hacia el terreno de los juegos Además es el momento de agradecer todo lo que hacen, no solamente ahora, siempre Bueno, muy bien Toque ya, toque ya, toque ya Ya, 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 ya Si Pensé que me lo habían visto y llegué a la casa, a la mansión ¡Ay carajo! ¡Uy! Apenas ¡Paperraco! ¡Ay! ¡Dios mío!!! A ver, a ver, apetamos, apetamos. Quiero allá. Qué sustazo, me gusta psicología pero el bolsillo no aguanta. Vea, pues, yo soy psicólogo, pero ¿psiquiatría o psicología como carrera? Psiquiatría como especialización, mejor dicho. desde la pantalla del mapa puedes acceder a las partículas que has recogido y te entiendo, todo llega a su tiempo yo tengo 52 años mi doctorado lo terminé el año pasado, de hecho cuando terminé el doctorado, que es una tesis sobre videojuegos y me preguntaban que iba a hacer pues la meta mía era hacer streaming como profesión que genial mi querido Ghost Talker estás acá en Bogotá, aquí en Bogotá hay universidades con viabilidad para estudiar psicología y económicas, pero no sé por tus tiempos laborales de hecho quiero decir que una de las personas que está acá, un gran streamer que es Richie, estuvo en mi sustentación de tesis doctoral que aprovecho y le agradezco que allá está afuera esto sí que me sirve esa cosita sí que me ha servido sí, hasta el día de hoy tuve un buen descanso no digas, estabas estabas sin empleo en este momento como es la vida mi señora sabes que con mucha frecuencia donde ella trabaja necesita médicos así que si quieres después nos comunicamos vía whatsapp o algo así acabaste de llegar justo en esta casa es en donde tenemos la misión grande miren aquí está miren aquí está miren entonces, esta no es una castecera del hotel, no? miren ahí miren ahí miren esto tiene muchos elementos casi a lo valle, chaval qué genial esto me ha gustado miren 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 claro, cuando el vestibular se armó aquí miren 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 No puede ser, me va a agarrar Vámonos de acá, permiso Permiso, ay no Ay no, me va a agarrar Me va a agarrar horrible Ahora sí, tomé líquido Vámonos de acá Uy que como ahoga acá con me hay, hemos llegado con esto Cilindro Tampoco Me sube Me sube, me sube, me sube Ay 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 Agarra lo que tenga que joder, la llave La llave, la llave Cortémosla Esta es la llave, quien es Ay 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 Se dieron muchísimo Pero bueno, hemos avanzado muchísimo Aunque ahora que caigo en cuenta no es Gabi Pues bueno, hay que hacer uno de la O Así que no, toda falta Si no, toda falta No, pero aquí Pues No quiero desperdiciar la puerta para que se me pierda el bono No quiero desperdiciar la puerta para que se me pierda el bono ¿Listo? gracias cambio de acierto un muy amigo descuento que perdí muchísimo perdí mucho de lo avanzado entonces para no perder tanto vamos acá abajo me pasaron factura por no haber encontrado un punto de desgavación ya 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 siéntase acá ojalá que aguante respiración y salga de acá ya ya bueno ahí vamos aprendiendo cómo utilizar las armas encantado esta arma pero porque ya no estamos tan a la deriva contra estos terrible personaje segundo porque da un cierto toque bien bien lo que pasa lo que pasa lo que pasa acá no se trata de correr así despacito despacio muy despacio es bueno lo estamos logrando estamos logrando Lo estamos logrando, lo lograremos, uy, allá hay otro, cantidad, un primerazo acá, y ahora sí creo que me toca volver. Y me voy bien orillado, pronto hasta no me vean, eso, mucho cuidado, que sí me sirvió irme bien orillado, quién me dijera. Aquí, por el orillo, por el orillo, por el orillo, para que no nos escuchen. Espacio. Ya para la puerta. No se escucharon, pero córrele. Vamos, vamos rápido para que no gaste ahí Ok, eso es Muy bien Ahora tenemos que encontrar una puerta Una puerta misteriosa Vamos a ver ¿Dónde no? Este juego está pesantoso Está muy, muy genial Pero no encuentro Lastimosamente el juego no deja de grabar ¿Sí? No También está otro, mi querido Sat Que es con terror y otro con susto Gracias, Sat Menos que alcanzar que ya sueste ahí el perrito Oh, si no me da cuenta de asustar Listo, muchas gracias querido Sat Recuerden que aquí sale el maloso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Tienes que se tapar? Eso Agárrala En silencio En silencio Lo vamos a lograr Vamos a lograr Avance, avance, avance Lo logamos Se logró, se logró Para donde Pero necesito un fonolga Para grabar todo Lo que no quiero Pero Lo que contando fue Que estoy una vez que me saca ¿Alla? ¿O será poco? Sigamos mirando Podemos abrir Podemos abrir Pero De nada Voy a mirar por el otro lado Yo no sé si hay un mapa acá Sí A ver ¿Qué pasa? Hay una puerta cerrada Que podemos abrir Sería una de las primeras puertas Que podemos abrir Pero Al otro lado hay todavía más eso Así que Esto es ok Intentémoslo por acá Vamos a ver Sí, porque al otro lado no veo puntos de guardia Eso significa que aquí sí salga uno No Aparte no lo habíamos logrado Telefono otra vez Dichoso teléfono Eso no sirve Vamos a buscar si la afuera no llega como algo Sí Y que no lo has السerro Vamos a contestar el teléfono Y queapi He conseguido comprar un cilindro Oh Thomas, que buena noticia Seguro que esto lo libera a todos ¿Sabes dónde podrían estar los demás? Son cuatro, ¿no? Lo siguen con el amor, pero no lo sé Mi padre y mi tío, mi familia, tenía muchos eventos Y solo ahora se están empezando a quedar Nosotros y el día deben estar en el hotel Quizás en el primer o segundo piso Busca una forma de llegar hasta la tía Para encontrarme como vivo Oh, así que podemos ir al ático Y nos encontraríamos con nuestra amada Una cosa Pero se dice que allá hay alguien caminando todavía ¿Qué me extraña? Que no he visto Que no he visto la... Es otra puerta, un momentito Si hay otra salida Hay... Salida Ah, está cerrada Mi ilusión en vano Vamos por acá Ya sé dónde estoy En la recepción Acá Busca la forma Ay, no puede ser Una para acá Señor Heraldo Muchas gracias por los consejos y la buena energía Tomaré en cuenta cada recomendación Gracias a ti Gracias a ti por escucharme Y cuando quieras aquí seguimos charlando Compositor Hengi Presenta su última obra Royal el Admiral Esto ya lo hemos leído Ya El compositor Gales Tomás Evans anunció esta semana Que presenta las cosas Reyes De las canciones tradicionales de Gales A lo largo y ancho del país Aquí están Esto para qué servirán Esto los atraen Y aquí falta una más Vean ¿Cómo sirve? Cartucho, modulo, medallón Cónico Cilindro cervecero Ay, pero ¿cómo que no? Tengo que usar algo ahí Pero no sé Vamos a seguir mirando Por aquí hay salida Pero antes de entrar ahí Porque ya habíamos estado Bueno, aquí hay sin ningún perro Si, me falta algo más Ay, mire Qué bien Qué oportuno Tomás 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 Pero, pero, pero Vamos Esto se puede Bueno, la primera buena noticia Es que hemos vuelto al hotel La mala es que… pues nada, no tenemos muy claro… mentira, iremos misión. Busca cilindros y la forma de subir al primer piso. La mala es que… nada, estamos otra vez en el… Una última pregunta, ¿de pronto el profe conoce a alguien en Bogotá que configure el canal en OS y el PC para que quede a punto para transmitir? Sí, aunque… te comento, claro, depende de lo que tú quieras configurar. Te comentas que tienes un PC y un Play 4. En Play 4, pero lo estás haciendo con capturadora. De hecho, te diría que… si me puedes comentar más puntual qué es lo que tienes de dificultad para la configuración. Porque esto es de siempre un aprendizaje. De verdad, esto es siempre… aquí ya estoy, cierto, aquí no es… Es siempre un aprendizaje. Entonces, ¿qué te… qué te sugiero? Incluso hay unos youtubers muy buenos. Pero si me vas preguntando cosas puntuales, también te vamos diciendo. Cuarto de música… Cuarto de… Comedor… Cuidado… A ver… A ver… A ver… A ver… Porque… Yo creo que estos tengan melón ahí. Tenemos que ir arriba. Bien… Mucho que tengo que ir arriba. Cuidado… A personajes… Me asustan… Porque hay algunos en YouTube muy buenos para seguir. Los amigos te recomiendo Alex. Es muy claro para hacer tutoriales, incluso para transmisión con consola. Yo aprendí mucho de eso viendo tutoriales. Algunos streamers me ayudaron también mucho. Ay, aquí tengo que tocar notas. Pero primero, si las toco, se viene toda esta gente. ¿Qué hay acá? No… Ay… Agacha ese… Vamos… Vamos… Ampure… Esa por acá… Eso… Y esconde… O para acá… Acá… Ahí ya sea… Listo… Mmm… Sí… Si digamos… Le dices un poquito más exacto… qué es lo que necesitas de configurar el canal, de pronto no te puede ayudar, por eso te digo que si quieres me envasas un susurro, yo no tengo problema pasarte mi celular y nos comunicamos via whatsapp y te voy explicando cosas, lo mismo acá tenemos todas las personas que están y muchos de verdad conocen bastante el tema, entonces seguro que te podemos ayudar mirar las ubicaciones mejor ubicación para exhibir los sirenas, segundo piso medusa, sótano cervero, abajo, abajo, abajo no hay que dejar mi escampo ahí no, ahí está, esto debe parar no se espera la memoria pero ya creo que sabemos dónde están los cilindros veamos miremos a mí me parece que estamos vamos a ver intenté enviar el susurro, pero no lo permite, dice que está bloqueado para extraños espérate, eso lo puedo arreglar ya yo no sé qué es lo que pasa, que no lo lobo configurar ahí te puse una solicitud de amigo ok, ya te puse una solicitud de amigo ok, aquí estoy haciendo algo mal espérate hola mi querido Luis ahí se me perdió se me perdió aquí no me sale pero mira, ya te puse una solicitud de amigo mira a ver si ahora sí te funciona si no me puedes encontrar también por YouTube y alguna cosa te empiezo a mandar mensaje o por Facebook en todos los lados estoy como de Erecarano Chocampo ah bueno, perfecto perfecto, perfecto ¿y cómo va Luis? grande acá con terrorcito rico pues para el cirismo la medusa está en el sótano ese es el papel que ya encontramos cervero al este en la capilla ahhh carajo ¿dónde están? busca la forma de subir al primer piso vamos a ir al primer piso por lo menos hayamos una respuesta vamos ¿dónde? me sale aquí al fondo hay algo vea, ahí hay algo allá tipo de cerveza tipo de cerveza ahhh perfecto el experimento 4 de octubre de 1400 1897 los resultados de la última prueba con los cilindros son muy esperanzadores el sujeto 4 muestra una tendencia más influenciable y obediente tras varias sesiones en la silla ah otra cosa que tenemos los videojugadores nos acercamos a la pantalla como si eso nos diera como un poder máximo es muy chistoso como tenemos conflictos curiosos es como una sensación de que si estoy más cerca lo voy a lograr resolver son de hecho hay otro comportamiento que hacemos si es tomar agua que ese curiosamente lo tenemos en común con los ratones cuando estamos confundidos tomamos agua la combinación de estímulos auditivos y sugestiones visuales parece funcionar pero como reproducir los resultados a gran escala para un público mayor ven que aquí se me pareciera que vamos bien mi querido mi querido Freimer Cup como vas y con quien experimentar con el personal ah ah eso fue lo que hicieron con el personal miren como lo volvieron entonces cojo por aquí podemos salir pero también la forma de pulpo pero aquí vimos yo creo que tengo que devolver por aquí ah ya podemos abrir por aquí por aquí ya están cerrados son efectivas ahora la misión están haciendo buscar la forma de subir el primer piso esto sube o baja vamos o subimos creo que si bajamos tengo que ir al primer piso no bajamos de donde llegamos a donde llegamos estoy no el sótano estoy en el sótano estoy en el sótano bienvenido mi querido dios supremo grande no antes de grabar acá creo que me quiero devolver por aquí por aquí yo ya estuve porque incluso el primer cilindro la van a subir en el sótano pero no estoy seguro que rico que estés acá dios supremo hemos avanzado mucho en este juego ya tenemos uno de los cuatro cilindros y ese cilindro nos tiene una habilidad muy chévere para espantar los fantasmas y se hacía algo esta puerta ya no se y esa llave no salió ya y y abrimos ay dios mio no había nada ni y eso no sirve pero no dio cura eso si esta genial y me asusto nada a mí si me asusta es que el sonido es muy bueno y han habido 2, 3 escenas no han sido más, pero me han sabido verlo, míralo, 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 me han sabido verlo, unos usos. ¡Qué carajo! Eso. Aquí la recepción. Tiene mucho de suspenso, eso sí. ¿Dónde estamos? ¿Será que rompieron lo que había acá? No, güey. Acá rompieron las cosas. ¿Será que esto es al otro lado? No, no, no. Agáchese y salimos. Tiene unos momentos que pensé a un... ...muy... 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 ...acá dejaba aquí. Vamos. A ver, yo tengo que ir a la recepción. No. Mira la recepción. No. Mira la recepción. No me vieron. ¿Qué carajo? Eso. Igual soy un poco mentiro porque lo veo a la recepción y casi siempre tapándome los ojos. Ay que ternura, no te preocupes, yo me asusto mucho, lo que pasa es que soy un convencido y trato de ser consecuente con ello, que uno lo que más lo asusta lo que más debe enfrentar, un poco como filosofía de vida, y por eso me encanta, y por eso tengo una colección de juegos de miedo enorme, tanto que casi que podría decir que este canal fuera solo de terror y tendría contenido, pero obviamente me gustan otros géneros. Es por acá, creo que es acá, no, no es acá, ah si es ahí, si es ahí, si es ahí, ah si, ahí. Si, ahí en el de abajo. Lo tengo que hacer ahí, muy bien. Algo de poder Ya tenemos las cosas acá, pero no sé si pase algo con ella. Son cuatro combinaciones posibles. Hay muchas más. No sé si se hace dos combinaciones, o si no estoy haciendo nada acá. Ok, no es así. Corte algo más. Vemos otra vez. Busca la forma de subir al primo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a grabar porque igual ha sido interesante. Me está faltando, pero no sé. Vamos a mirar. Bueno, mis amigos, yo creo que igual ya llevamos un tiempo de transmisión. Vamos, llevamos un tiempo tan extenso. Sí, vamos a completar las cuatro horas de transmisión. Así que vamos a dejar hoy. Mañana estaremos con Assassin's Creed y con... Assassin's Creed, perdón, ya sueño. Con Super Mario Odyssey y con Red Dead Redemption. Voy a ver si lo puedo generar otro contenido adicional. Lo que pasa es que también tengo que preparar una sesión, pero... Creo que voy a poder generar un contenido adicional también para mi canal en YouTube. Y bueno, otras sorpresas más. Les comentaba, tengo un juego de nueva generación que espero jugarlo acá porque se ve muy bonito. Y quiero como compartir un poco cómo vas a ser esta nueva generación. Porque entonces empecé ya ahí como cierta posibilidad. Adiós, Doctor Terror. Chao, mi querido Dios Supremo. Bueno, gracias a todos. Un abrazo grande. Se les quiere, gente. Se les quiere, de verdad. Y... Si me quieres recomendar alguno. O si no, a quién visitamos por acá. Y si quiero visitar alguno que esté por ahí. Gracias, mi querido Dios Supremo. Abrazo grande. ¿Hay alguno que esté? Me cierre. Me cierre. Me cierre. Me cierre. Me cierre. Me cierre. Yo conozco a vos. Me alegro. De verdad. Me alegro. Nuestro super bien hallarle ya. Ya es. Pero no se relino nada. Qué esté haciendo. Que lo que sí. O sea, no tengo programadas, mi querido, que lo que no me gusta es... Yo, no, ya que no estoy. ya que el sistema está como equivocado con eso, vamos a ver si, mira, lo que pasa es que está en contra vamos a ver está jugando Mario ah, no, que bonito está jugando los 35 años de Mario lo que mi corazón diga, lo que vive mi corazón vamos a hacer rey ahí ponlo con él y nos sorprendemos rey rey y no nada no me gusta ese nombre muy bien mis amigos queridos mañana los espero para que me puedan acompañar en otra aventura con Super Mario Odyssey y con Red Dead Redemption de momento los dejo con un interesante homenaje que le estaba haciendo a Mario chao mi gente linda se les quiere muchísimo que genial revolución la de hoy abrazo grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!